El doctor Carlos Turnerman, coordinador general de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, expresó su respaldo y solidaridad a la Unidad Médica Nicaragüense como a la Asociación de Médicos ante la campaña de desprestigio por parte de fanáticos afines al gobierno en su contra. Quiero expresar el pleno respaldo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con el gremio médico y el personal sanitario. Ellos han estado en la primera línea de combate por la salud y la vida del pueblo nicaragüense, como está sucediendo con médicos que integran la Asociación Médica Nicaragüense, con la Unidad Médica Nicaragüense, el Grupo Multidisciplinario de Especialistas, etc. Todos ellos han sido muy claros en denunciar la negligencia del gobierno en tomar las medidas preventivas en el momento oportuno cuando se pudo haber evitado la propagación comunitaria de la pandemia. Algunas personalidades del gremio también se solidarizaron con la Unidad Médica Nicaragüense, quien ha estado en primera línea ante la crisis sanitaria. Desde nuestros valores morales, éticos y el principio cristiano inamovible de servicio al prójimo, los médicos hemos alzado nuestras manos para curar, no para torturar, no para asesinar, no para cometer crímenes de lesa humanidad. Somos el pueblo nicaragüense y por tanto exigimos que cese el terrorismo de Estado, que cese la violencia, que cese la persecución contra la doctora Solís y contra el gremio médico. Este es nuestro mayor objetivo en el comunicado, es dejar claro nuestro apoyo a la Asociación Médica Nicaragüense, la doctora Greta Solís, dejar claro que tampoco nosotros nos vamos a callar en cuanto al tema de que siempre vamos a seguir denunciando si hay arbitrariedades o si hay daños al gremio, vamos a seguir denunciando si los despiden, los presionan, vamos a denunciar los acosos si existieran y sobre todo hacemos un llamado a la población para que se continúe cuidando, previniendo la infección por el virus, pues se mantiene siempre esta alerta epidemiológica a nivel del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.